Esta misión es muy sencilla, abrimos el mapa y nos marca aquí el diario antiguo en la Cueva Morokai. Si estás haciendo esta parte ya sabes que estamos en el Bosque Carmín. La verdad es que es muy sencillito porque tenéis que encontrar una cueva. Que no falte. El caminito es por aquí, igualmente lo tenemos marcado. Os podéis guiar con la página de allá arriba. Y en la esquina, en esta parte de aquí, tenemos la cueva. También hay un diario en el suelo, lo podemos leer. Alguien me está pegando. Es muy pesada, ¿eh? Por aquí, hombre. Perdonad que estoy un poco torpe y que acabo de entrar al juego. Y mira, justo tenía esta misión y me la habían preguntado que dónde estaba el diario. Y digo, mira, pues aprovecho y hago el vídeo. Vale, una vez que estamos dentro de la cueva, pues lo que vamos a hacer es matar a las arañas. Continuamos, seguimos matando. Ahí tenemos otro. Básicamente todos somos nuevos en este juego y ayudarnos un poquito no está de más. Así que cualquier guía es bienvenida. Mira, ahí tenemos un dibujito. Es bonito el dibujo. Para los que no me conozcáis, estoy como Lady Jugadas en TikTok. Ahí es donde pongo guías, pongo vídeos, etc. Mira, un gatito. Bueno, por aquí no hay nada. Apartamos la telaraña. Y hablamos con el gatito. Y básicamente esta parte de la historia, o de la misión, mejor dicho, ya estaría. Ahora nos vamos de la cueva. Una vez fuera, pues nos pide hablar con Rutaine. Y ahí nos vamos. Cogemos el TP. Y ya está. Y ya está. Y ya está.